Gracias a nuestro amigo, a José López, con la ayuda que nos está dando. Nosotros tenemos que ir trabajando muy fuerte para mejorar la calidad de servicio. Lo que ha hecho la Nación con estos 10 camionetas que tenemos y los 10 camiones es para mejorar la calidad de servicio que tenemos en la SAT. Nosotros venimos trabajando en dar agua, ahora tenemos que ir mejorando la calidad. Sí, es un convenio de fortalecimiento institucional y consiste fundamentalmente en la segunda etapa de lo que es la provisión del servicio de agua potable. Los pasos que estamos dando con estas 10 camionetas, que son 10 cuadrillas, con los 10 camiones desobstructores, que también son cuadrillas, 10 cuadrillas más que vamos a incorporar, justamente estamos en el objetivo de llegar en el corto tiempo a tener justamente que el reclamo sea el lógico que tienen todos los servicios en el país y en el mundo, que el reclamo tiene que estar resuelto dentro de las 24 horas. Hay una revista especializada en materia de salud, quizá de la más importante del mundo, la revista Science, que publica un artículo justamente vinculado a lo que es la falta de agua potable en el mundo y la falta de letrina, la falta de una correcta eliminación de las excretas y el impacto que esto tiene en materia de salud, con lo cual yo creo que se está saldando una deuda importante en Tucumán y una deuda importante en la Argentina, con un sueño, digamos, pensar en que todos podamos tener acceso al agua potable. Hoy tempranito estábamos trabajando con el ingeniero José López, donde estamos soñando en este año que nos queda de gobierno, donde todos los centros urbanos puedan tener casi el 100% de agua potable. Creo que nos va a seguir ayudando y nosotros tenemos que tratar de terminar nuestra gestión donde el 100% o el 99% porque nunca se puede llegar al 100% en los centros urbanos podemos tener agua potable.